Muy buenas, aquí estamos en un nuevo vídeo del Heroes of the Storm y esta vez en nuestros repasos rápidos a los talentos competitivos que se vienen gastando últimamente vamos a comentar los DTC del repaso rápido en el primer talento todos 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 coinciden en ponerse bloqueo en el talento de nivel 4 todos 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 coinciden en ponerse el pedal de eco que lo que hace el bloqueo todo el mundo lo conoceréis pero bueno lo leo por si acaso vale para la gente nueva que comience y demás reduce periódicamente el daño recibido de los ataques básicos de Ero un 50% y almacena hasta dos cargas después en el talento nivel 4 se ponen todos pedal de eco que es tras utilizar cualquier habilidad básica o heroica provocas dos pulsos que infligen 10 puntos de daño a los enemigos cercanos 10 más lo que va escalando por nivel obviamente después en el talento de nivel 7 todos otra vez de nuevo coinciden y se ponen héroe de la guitarra el siguiente ataque básico después de utilizar solo de guitarra golpea al instante inflige el doble de daño y te cura un 50% del daño infligido vale como habéis visto en las tres primeras selecciones todos coinciden en lo mismo tengan la composición que tengan de equipo sea la composición que sea el equipo contrario sea el mapa que sea todos coinciden en lo mismo en las tres en esas tres opciones después en talentos de nivel 10 vale la habilidad heroica hay como un 60 40 en 6 de cada 10 partidas juegan con pago y 4 de cada 10 juegan con salto del escenario supongo que claro depende del mapa depende la composición de tu equipo los compañeros que tengas el equipo rival pues bueno puede venirnos bien una u otra dependiendo de la situación pero porque os hagáis una idea más o menos es un 60 40 a favor de pago vale que pago es tras un breve retraso lo canaliza para aturdir a los enemigos cercanos durante cuatro segundos lo que lo hayáis jugado lo que lo hayáis jugado en contra sabéis veis el área ese circular grande en el que se pone a hacer el solo de guitarra y todo el mundo que entra o estaba dentro de ese área se queda estuneado durante cuatro segundos y el salto es lo típico veis como el área donde va a caer y entonces bomb cae como si fuera un un misil propio tc y hace x daño dependiendo del nivel y los ralentiza a todos los que estaban dentro de ese área durante tres segundos después en nivel 13 todos vuelven a coincidir otra vez en lo mismo en estrella mundial el aura de estrella del rock hace también te añade un 20 por ciento de velocidad de movimiento obviamente pues eso tener más movilidad es siempre importante en este en este juego tanto para entrar al combate como para salir de él después en los de nivel 16 otra vez vuelve a ver un poco de de eso de variedad tenemos que gastan tanto piel de piedra que lo que hace es al activarlo obtiene un 30 por ciento de tu salud máxima como escudo durante cinco segundos y presencia imponente que hace que los enemigos que te ataquen ven reducida su velocidad ataque un 50 por ciento estas dos son las las reinas vale son las dos entre las que varían la elección dependiendo como siempre de la composición de nuestro equipo y del equipo contrario vale según la que sea pues elegirás una u otra aunque por ahí también hay alguno que perdido que aparece instrumental de guitarra que hace que la duración de solo de guitarra aumenta un 100% hay alguno perdido pero no son demasiado en porcentaje como para ser algo relevante digamos que principalmente estas dos son las que las más comunes en partidas competitivas y después de talentos de nivel 20 nos volvemos a encontrar con la variedad entre dos principalmente o sea el 90 por ciento de las partidas se decantan o por descarga de la tormenta que es el típico tele porque tienen muchas clases ya lo sabéis de teleportas a un lugar cercano esto nos da mucha movilidad nos da probabilidad de escaparnos de las que se ponen desfavorables y nos da también la probabilidad de perseguir a esos enemigos que se están intentando escapar para acabar de rematar los y el otro que aparece es el escudo reforzado que activa lo para reducir el daño recibido un 75 por ciento durante cuatro segundos como pasaba en la de la de nivel como pasaba en esta en la de nivel 16 vale son los dos principales son estas dos aunque hay alguna por ahí en la que aparece el death metal que lo que hace es vuelve vulnerables a los enemigos que bailan lo que aumenta el daño que sufren un 25 por ciento pero es tan tan puntual el uso de esta frente a estas otras dos que no entra no llega a ser relevante totalmente su esa su aparición con lo cual pues quedarían dispuestos los talentos más comunes así en el primero de todos pondríamos el bloqueo en el de nivel 4 pondríamos pedal de eco en el de nivel 7 pondríamos héroe de la guitarra en el de nivel 10 estoy diciendo los mayoritarios vale en el nivel 10 pondríamos pago en el nivel 13 pondríamos estrella mundial lo para tener más velocidad de movimiento en el nivel 16 pondríamos piel de piedra y en el nivel 20 nos pondríamos descarga de la tormenta vale esa sería la composición estándar a nivel competitivo que más se utiliza que más aparece bueno pues gente ya lo sabéis si os ha gustado si os ha servido si creéis que está bien el contenido le dais like para apoyar en comentarios me podéis pedir oye pues hace el de no sé cuántos o mira el de no sé quién o actualiza este que está desactualizado y todo ese tipo de historias me lo dejáis en comentarios venga nos vemos en el próximo vídeo